Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuargo de Trigger College. Este es el informe diario para el día jueves 18 de julio de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3101 en estos momentos, con una tendencia lateral dentro de una tendencia ligeramente alcista dominante y con objetivos alcistas en 1.3130, 1.3175 y el máximo de la semana pasada en 1.3205. A la baja 1.3080, 1.3060, 1.3030, 1.2990 van a ser los soportes a seguir. Los indicadores por ahora sin señales claras, una divergencia entre la curva de precios y momento que está a punto de dar señal bajista, RSI transitando la zona del 50% no pudo quebrarlo en el día de ayer y hoy se mantiene en la misma zona, estocásticos con una señal alcista por ahora no demasiado convincente. En cuanto a la libra esterlina, cotiza en estos momentos a 1.5207 contra el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia ligeramente alcista pero retrocediendo a la libra durante toda la sesión de jueves y ahora ganando algunas posiciones desde la apertura de la sesión europea de hoy jueves. En dirección a la baja los primeros soportes muy cercanos en el primero de ellos 1.5185 al cual sigue 1.5135.40, 1.5105 y 1.5070 en dirección alcista, 1.5261, 1.5340 van a ser las zonas para considerar los indicadores por ahora con algunas señales un poco contradictorias. Claro, los indicadores todos marcan cosas distintas pero en el caso de estocástico que aquí aplica y muy bien en esta instancia de mercado está dando una fuerte señal alcista, una vuelta en B que puede dar buena cantidad de puntos sobre todo al quiebre de la zona de 1.5225 donde aparece la media móvil exponencial de 200 periodos y que por ahora ha servido de suficiente resistencia para el precio de la moneda británica. Pero, claro, el quiebre del primer soporte, que fuerte, 1.5185 puede cambiar el rumbo de cruces durante la sesión americana que se inicia en aproximadamente dos horas. En cuanto al dólar yen, cotiza 100.15 con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas en nuestra opinión es la moneda que en este momento está dando mejores oportunidades de trading, que también tiene objetivos alcistas de cruce en 100.4550 máximo del día 15, 100.85 y 101.18. Bana baja 99.95 que, para aquellos que recuerden, fue un máximo que el precio no había podido superar allá por el mes de abril, 12.15 de abril aproximadamente, dos veces la tocó para después perder, por supuesto, posiciones en yen en los días posteriores y superado este nivel en el corto plazo, 99.45 y 99.05 van a ser los siguientes soportes. Los indicadores por ahora presentan en todos los casos señales alcistas, momento con una buena señal en esa dirección. RCI ya superó y busca, superó el 50% y busca la zona de sobrecompras tocasticos con una señal alcista totalmente confirmada. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.04.16 contra el dólar, o mejor dicho, el dólar contra el dólar canadiense, pero en todo caso este cruce presenta una señal totalmente lateralizada, muy poco es el movimiento que presenta el dólar canadiense. Ayer había caído con el comunicado de política monetaria del Banco de Canadá, pero finalmente no tuvo mayor efecto, lo cierto es que tiene soportes para lo que queda del día en 1.03.80, 1.03.45 y 1.03.20 mínimo del día 11 de julio. En dirección alcista, 1.04.40, 1.04.70, 1.05.05 son las zonas para considerar. Los indicadores en todos los casos presentan señales neutras, pero también obedecen, por supuesto, a esta cierta lateralización que presenta el precio en estos momentos. Distinto es el panorama del dólar australiano, que viene cayendo ligeramente en estos momentos ante el dólar, cotiza 0.91.65, una tendencia bajista de gráficos de 4 horas, con soportes en 0.91.35, 0.90.90 y 0.90.65, en dirección alcista 0.91.95, 0.92.35 y 0.92.60. Hay una línea de tendencia que se puede trazar, uniendo los últimos mínimos ascendentes y contra la cual el precio ha tocado justamente en el mínimo de hoy, en 0.91.35, y medido en términos de FIBO, tenemos el último máximo, el último mínimo importante, o al revés, el mínimo máximo más importante, el 0.92.90, un 61.8% justamente en este 0.92.35, que, bueno, como se ve, es el principal soporte del día y que va a dar alguna oportunidad de rebote si es que lo alcanza nuevamente. Esto puede suceder en función de lo que presentan los indicadores, en este momento dando una señal bajista ya prácticamente confirmada, RSI, superando con alguna lateralización incluida el 50%, y esto cástico con una señal bajista también totalmente confirmada. El dólar franco suizo cotiza en tanto a 0.94.37 con una tendencia bajista, por ahora de gráfico de 4 horas, pero con una firme recuperación de la moneda americana, con objetivos alcistas en 0.94.55, 0.94.90 y 0.95.35, a la baja 0.94, 0.93.55 y 0.93.10. Hay una divergencia entre la curva de precios y momento, está anunciando ya un movimiento alcista importante, cuidado porque esta recuperación del dólar ante el franco puede también equivaler a un crecimiento del dólar ante el euro. RSI buscando su zona del 50% estocástico con una señal bajista totalmente confirmada, y ya casi entrando en zona de agotamiento. El dólar peso mexicano en tanto cotiza 12.43.92. Había un triángulo que habíamos marcado en el día de ayer que finalmente cumplió con su objetivo, y la moneda mexicana se viene fortaleciendo en buena forma ante el dólar y tiene soporte para lo que queda del día en 2.78, 2.73 y 2.28. En dirección alcista, 12.49.70, 12.50 sería el primer objetivo, 12.57 el segundo. Los indicadores de todas maneras presentan un cierto nivel de agotamiento en el movimiento bajista, lo cual está anunciando que el dólar puede ganar algunas posiciones al peso en las próximas obras. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen cotiza 131.25 con una tendencia alcista. Del gráfico de 4 horas el precio llegó a un máximo importante en esta sesión europea de hoy, que procede ligeramente en este momento, pero presenta objetivos alcistas en 131.60, 131.95 y 132.30 en dirección bajista, 130.80, 130.40, 130.40 y 130.05. Los indicadores en todos los casos presentan señales alcistas para las próximas obras. Finalmente el par de la estorina yen, 152.33 con un alcista también importante. En el gráfico de 4 horas el precio tocó un máximo del día 4 de julio, tiene objetivos al alza en 152.60, 153, que es el máximo del día 3 de julio precisamente, y 153.25 a la baja, 152, 151.55 y 151.25 son los próximos soportes que podría ir a buscar el precio, a vida cuenta del agotamiento que presentan los indicadores de tendencia. El RSI muy sobrecomprado y podría dar lugar a una recuperación del yen ante la liga estandina, si es que la misma no sigue creciendo tal vez, si es que por supuesto el yen logra mantenerse por debajo de la zona de 100, también ante la molina norteamericana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo de Trailer College. Este es el informe diario para el día jueves 18 de julio de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.3101 en estos momentos, con una tendencia lateral dentro de una tendencia ligeramente alcista dominante, y con objetivos alcistas en 1.3130, 1.3175 y el máximo de la semana pasada en 1.3205. A la baja 1.3080, 1.3060, 1.3030, 1.2990. Van a ser los soportes a seguir, los indicadores. Por ahora, sin señales claras, una divergencia entre la curva de precios y momento, que está a punto de dar señal bajista. La RCI transitando la zona del 50%, no pudo quebrarlo en el día de ayer, y hoy se mantiene en la misma zona. Estocásticos con una señal alcista, por ahora, no demasiado convincente. En cuanto a la libra esterlina, cotiza en estos momentos a 1.5207 contra el dólar, con un gráfico de 4 horas en tendencia ligeramente alcista, pero retrocediendo a la libra durante toda la sesión de jueves, y ahora ganando algunas posiciones desde la apertura de la sesión europea de hoy jueves. En dirección a la baja, los primeros soportes muy cercanos. En el primero de ellos, 1.5185, al cual sigue 1.513540, 1.5105 y 1.570. En dirección alcista, 1.5260, 1.5340 van a ser las zonas para considerar los indicadores, por ahora, con algunas señales un poco contradictorias. Claro, los indicadores todos marcan cosas distintas, pero en el caso de estocástico que aquí aplica, y muy bien, en esta instancia de mercado, está dando una fuerte señal alcista, una vuelta en B que puede dar buena cantidad de puntos, sobre todo al quiebre de la zona de 1.5225, donde aparece la media móvil exponencial de 200 periodos, y que por ahora ha servido de suficiente resistencia para el precio de la moneda británica. Pero, claro, el quiebre del primer soporte, que fuerte, 1.5185, puede cambiar el rumbo de cruces durante la sesión americana, que se inicia en aproximadamente 2 horas. En cuanto al dólar yen, cotiza 100.15 con una tendencia alcista, en el gráfico de 4 horas, en nuestra opinión, es la moneda que en este momento está dando mejores oportunidades de trading, tiene objetivos alcistas de cruce en 100.4550, máximo del día 15, 100.85 y 101.18, a la baja 99.95, que, para aquellos que recuerden, fue un máximo que el precio no había podido superar allá por el mes de abril, 12.15 de abril aproximadamente, dos veces la tocó, para después perder, por supuesto, posiciones en yen en los días posteriores, y superado este nivel en el corto plazo, 99.45 y 99.05, van a ser los siguientes soportes. Los indicadores por ahora presentan, en todos los casos, señales alcistas, momento con una buena señal en esa dirección, el RSI ya superó y busca, superó el 50% y busca la zona de sobrecompra, estocásticos, con una señal alcista totalmente confirmada. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.0416, contra el dólar, o mejor dicho, el dólar contra el dólar canadiense, pero, en todo caso, este cruce presenta una señal totalmente lateralizada, muy poco, es el movimiento que presenta el dólar canadiense, ayer había caído con el comunicado de política monetaria del Banco de Canadá, pero, finalmente, no tuvo mayor efecto, lo cierto es que tiene, soportes para lo que queda del día, en 1.0380, 1.0345 y 1.0320 mínimo, del día 11 de julio, en dirección alcista, 1.0440, 1.0470, 1.0505, son las zonas para considerar los indicadores, en todos los casos presentan señales neutras, pero también obedecen, por supuesto, a esta cierta lateralización que presenta el precio en estos momentos. Distinto es el panorama del dólar australiano, que viene cayendo ligeramente en estos momentos ante el dólar, cotiza 0.9165, una tendencia bajista de gráficos de 4 horas, con soportes en 0.9185, 0.9090 y 0.9065, en dirección alcista 0.9195, 0.9235 y 0.9260. Hay una línea de tendencia que se puede trazar, uniendo los últimos mínimos ascendentes, y contra la cual el precio ha tocado, justamente en el mínimo de hoy, en 0.9195, y medido en términos de FIBO, tenemos del último máximo, el último mínimo importante, o al revés, el mínimo máximo más importante, en 0.9195, un 61.8% justamente, en este 0.9185, que, bueno, como se ve, es el principal soporte del día, y que va a dar alguna oportunidad de rebote, si es que lo alcanza nuevamente. Esto puede suceder en función, de lo que presentan los indicadores, momentos dando una señal bajista, ya prácticamente confirmada, RSI superando, con alguna lateralización incluida, el 50%, y esto castigo, con una señal bajista, también totalmente confirmada. El dólar blanco suizo, cotiza en tanto a 0.9487, con una tendencia bajista, por ahora el gráfico de 4 horas, pero con una firme recuperación, de la moneda americana, con objetivos alcistas, en 0.9455, 0.9455, 0.9490, y 0.9535, a la baja, 0.94, 0.9355, y 0.9310. Hay una divergencia, entre la cuna de precios, y momento, está anunciando ya, un movimiento alcista importante, cuidado, porque esta recuperación, del dólar, ante el franco, puede también equivaler, a un crecimiento, del dólar, ante el euro, RSI buscando, su zona del 50% estrocastico, con una señal bajista, alcista, perdón, totalmente confirmado, y ya, casi entrando en zona de agotamiento, el dólar, peso mexicano, en tanto, cotiza 12.4392, había un triángulo, que habíamos marcado, en el día de ayer, que finalmente, cumplió con su objetivo, y la moneda mexicana, se viene fortaleciendo, en buena forma, ante el dólar, y tiene soporte, para lo que queda del día, en 12.38, 12.33, y 12.28, en dirección alcista, 12.4970, 12.50, sería, el primer objetivo, 12.57, el segundo, los indicadores, de todas maneras, presentan, un cierto nivel de agotamiento, en el movimiento bajista, lo cual está anunciando, que el dólar, puede ganar algunas posiciones, al peso, en las próximas obras, en cuanto a los pares cruzados, el euro yen, cotiza 131.25, con una tendencia alcista, del gráfico de 4 horas, el precio, llegó a un máximo, importante, en esta sesión europea, de hoy, procede ligeramente, en este momento, pero, presenta objetivos alcistas, en 131.60, 131.95, y 132.30, en dirección bajista, 130.80, 130.40, 130.40, y 130.05, los indicadores, en todos los casos, presentan señales alcistas, para las próximas horas, finalmente, el par, el euro, Stolina-Yen, 152.33, con un, con una tendencia alcista, también importante, en el gráfico de 4 horas, el precio, tocó un máximo, del día, 4 de julio, tiene objetivos, al alza, en 152.60, 153, que es el máximo, del día, 3 de julio, precisamente, y 153.25, a la baja, 152, 151.55, y 151.25, son los próximos soportes, que podría, y a busca de precios, a vida cuenta, del agotamiento, que presentan, los indicadores, de tendencia, RSI, muy sobrecomprado, y podría dar lugar, a una recuperación, del Yen, ante la Liga Stamina, si es que, la misma no sigue creciendo, en tal vez, si es que, por supuesto, el Yen, logra mantenerse, por debajo, de la zona de 100, también, ante la Bolivia, norteamericana. Señales, como siempre, tengan todos, una excelente jornada, de operaciones, nos vemos, mañana, viernes.